Bienvenidos, en esta ocasión revisaremos el tema relacionado al reclutamiento y selección de empleados. Centraremos nuestro análisis en lo referente al proceso de selección. El proceso de selección es indispensable para la organización ya que nos permite vincular a las personas más valiosas y que serán capaces de desempeñar adecuadamente sus labores. El proceso de selección no tiene definidos pasos que nos permitan identificar cuáles son las actividades que se debe desempeñar. Sin embargo, me permito recomendar los siguientes lineamientos. Primero, debemos obtener información confiable y válida. La información es confiable cuando produce los mismos resultados indistintamente del tiempo en que fueron aplicados. Por ejemplo, al momento de aplicar una entrevista, no puede dar dos resultados distintos en lapsos de tiempo separados. La información es válida cuando predice los resultados de desempeño del puesto. Es por ello que dentro de la información vamos a manejar tres tipos de validez, que son la validez de criterio, la validez de contenido y la validez de constructo. Un segundo lineamiento que debemos considerar dentro del proceso de selección son las fuentes de información de los candidatos. Muchos conocemos que para obtener información se están utilizando diferentes medios. Sin embargo, las principales fuentes que proporcionan información para seleccionar al personal son las solicitudes de empleo y las solicitudes en línea. Las solicitudes en línea actualmente se constituyen en una herramienta valiosa para las organizaciones por cuánto facilitan obtener información y a menor costo. Un tercer lineamiento a considerar son las pruebas de empleo. Las pruebas de empleo permiten medir los conocimientos, habilidades, capacidades y otras características de una persona en comparación con otras. Es por ello que tenemos dos tipos principales de pruebas de empleo que son las pruebas de aptitud y las pruebas de logros. Una prueba de aptitud me permite medir la destreza o habilidad que puede adquirir una persona, mientras que una prueba de logro me permite medir la capacidad o habilidad que tiene una persona en un momento determinado. Un cuarto lineamiento que hay que tomar en consideración son las entrevistas. Existe un sinnúmero de tipos de entrevistas, sin embargo en nuestro medio el tipo más utilizado son las entrevistas estructuradas, los cuales consisten básicamente en conformar un equipo o grupo de trabajo de 3 a 5 personas que se encargarán cada una de evaluar diferentes temas que son relevantes para el puesto que nosotros estamos aplicando. Finalmente, el último lineamiento es la decisión de selección que se constituye en el paso fundamental de aceptar o rechazar solicitudes, el cual esta decisión va a depender en gran medida de los altos directivos de una organización. Recordemos, la evaluación de candidatos se llevará a cabo en base a la información reunida, lo que determinará lo que pueden hacer y lo que harán dentro de una organización. Gracias.